Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión no es un video review, sino más bien les traigo este video informativo en donde les voy a hablar de la colección cascos grandes premios y bueno, como todos sabemos, yo ya les revisé anteriormente esta réplica miniatura del casco de Carlos S. Juniors, fue la primera entrega la cual la revisé hace ya una semana y hace ya una semana también que esta colección se lanzó acá en Chile. Recordemos que el importador de esta colección es el diario de este país, el Mercurio, que él es el responsable de la importación y distribución de esta colección y bueno, quiero decirles que lamentablemente voy a tener que esperar un rato para que acá Santiago de Chile pase a fase 2 de nuevo para poder juntar esta colección porque como yo ya les dije estoy muy interesado por esta colección yo ya les dije, bueno, yo ya les dije que los cascos que más me interesan son el de Sebastián Fetel, el de Luis Hamilton también, el de Michael Schumacher, también el de Alan Prost, el de Nico Rosfer y el de José Froilean González así que voy a tener que esperar un poco para que pueda volver a salir la colección que a raíz de la actual crisis sanitaria del COVID-19 no voy a poder juntarla por ahora hasta que vuelvan a salir las importaciones y bueno, este era mi video informativo sobre esta colección y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao